¿Qué pasaría si G-Show con Bigote y una muñeca asesina hicieran una película? Pues que nos encontraríamos este telefilm, Finder's Keepers. La policía llega a una casa sin que sepamos el porqué. Allí, tras seguir la huella del perro, encuentran un cadáver y otro más en la cocina. En las escaleras hay un tercer cuerpo y de repente alguien ataca a uno de los policías. Resulta que se trata de un niño que tiene una muñeca y que suponemos que mata a la policía. Y digo suponemos porque salta el título de la película. Cinco años después, compran esta casa a Allison y su hija Claire y pasa lo típico. El vendedor no les dice que hubo varios asesinatos en la casa y la niña ve una silueta en una ventana. Hola, soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora al iniciativa, canal random. Claire abre la puerta de su habitación, pero lo raro es que vemos que su maleta está sobre su cama, cuando se supone que aún no habían entrado a su cuarto. Luego salta un tornillo de una rejilla. Y tras la tapa hay una muñeca horrorosa que tiene escrito el nombre de Lilith y la niña le pide a su madre quedarse con la muñeca. ¿Quién la encuentra se lo queda? Claire le cuenta a su muñeca que tiene miedo por conocer a sus nuevos amigos del colegio, así que la madre le da ánimos a su hija y se ponen a rizar porque no compran en Burger King. Ah, y un gato se enfada. En el colegio la niña hace dibujos muy descriptivos, donde se ve al niño asesino y a la muñeca. Los compañeros dicen que su casa está embrujada y cabrean a Claire, mientras en la casa se ha colado una vecina por la cara que quiere darles la bienvenida. ¿Meterte en casa ajena en Estados Unidos? ¿Qué podría salir mal? En fin, que tras revisar la casa y ofrecer sus gatos para que Claire juegue con ellos, se va. A la mañana siguiente la niña no quiere ir al colegio por lo que ocurrió ayer, y parece que prefiere cantar canciones tétricas mientras se carga moscas. La vecina llevaba un poco de leche para sus gatos, pero se los encuentra muertos. Mientras, Allison lleva a su hija a un especialista, que es Jitsao con bigote, el cual piensa que la niña puede tener indicios de psicopatía. Mientras tomaban un helado, la niña echa la culpa a su madre del divorcio, y se enfada con una camarera que quería cambiarle su muñeca mugrosa por una nueva. Luego, aparece la vecina, acusando a la niña de asesinar a sus gatos, pero Allison pasa de ella. La camarera sigue trabajando por la noche porque está un poco explotada, y no sabemos quién la apuñala en el lomo. Además, han dejado abierto el gas y ahora estará más explotada que nunca. Sí, se nota mucho que han reventado un decorado de corchopán. El padre de Claire viene a llevarse a la niña por unos días, lo cual aprovecha a Allison para llamar a un técnico del gas, que al revisar las tuberías encuentra unas fotos, y le dice a Allison que esa es una muñeca quita penas, y que da mala suerte encontrar la muñeca de otro y... y se va. Allison busca información por internet, y descubre lo de los asesinatos, y que solo hubo un superviviente, un niño llamado Zachary. Pero fijémonos bien en el artículo, ya que hay párrafos que no tienen nada que ver con la noticia, porque reciclar textos es gratis. Allison visita a Zachary a psiquiátrico, el cual está un poco trastornado, y canta la misma canción que Claire. Lo que no entiendo es por qué le dieron permiso a una desconocida como Allison para ver al chaval. Es un misterio. Muy misterioso. Allison le pide explicaciones al vendedor e intenta que le devuelvan el dinero, pero este le dice que se la coma con patatas. La niña se enfada con su padre, y más aún cuando aparece por la noche una tal Kathy, que le regala una muñeca con cara de conejo. Y luego la despedaza. El padre sale para comprar varias cosas y deja a su folla amiga al cargo de Claire. Evidentemente esto no va a ser buena idea, y a la de estos hogares le pasará algo. En fin, que la loba se asusta y busca un escondite seguro, eh, meterse debajo de la cama. Y claro, intenta llamar a la policía, pero sale mal. Allison se ha enterado de lo ocurrido, así que regresa a su casa con Claire bajo la atenta mirada de la vecina chismosa. Claire quiere vestir como su muñeca o convertirse en una gótica de aliexpress. Ahora es el turno de la vecina, pero a nadie le importa porque a todos nos cae mal. Ea, castigada contra la pared. Allison descubre que hay un montón de moscas, y tras buscar de dónde salen, encuentra el cadáver de la chismosa. Mientras Allison estaba en la comisaría, llegó el vendedor a la casa, y la muñeca le abrió la puerta para luego matarle, porque es gratis. Resulta extraño que después de encontrar el cadáver de la vecina, no haya policía en los alrededores buscando pistas. Ni siquiera hay un maldito cordón policial. Pero es su cultura, y hay que respetarla. El padre, que es menos tonto de lo que parece, propone deshacerse de la muñeca. Así que la madre se la lleva mientras la niña duerme, y la tira a la basura. Pero Claire se despierta y comienza a buscarla, así que pilla a su madre volviendo a casa. El basurero del barrio recoge los cubos y se los lleva al vertedero, pero antes de llegar la muñeca le posee, y hace que se estampe contra un coche que estaba plantado y en medio en plena noche porque lo puso el guionista. Luego le mete fuego para que explote. Yo en su lugar, tras poseer al basurero, lo hubiera obligado a llevarme a casa, porque ahora la muñeca tendrá que regresar a pie. A la mañana siguiente, Alison descubre que su hija tiene la muñeca, así que deja a Claire en la consulta de Jisao con Bigote. Mientras tanto, Alison lleva la muñeca a su amiga, que parece que es experta en cosas paranormales y demás zarandajas, y que se convierte en el típico personaje que los guionistas malos nos ponen en las películas para que nos explique qué está pasando. En fin, que la amiga se queda a la muñeca. Jisao con Bigote acusa a Alison de maltratar a su hija, y luego le pregunta si quiere jugar a un juego. La muñeca parece estar conectada de alguna forma a Claire, que sufrirá el mismo daño que ella. Como la luz ha ido, la amiga de Alison deja sola a su compañera Ofelia para intentar solucionarlo, pero cuando vuelve con ella, se la encuentra muerta. A la mañana siguiente, las noticias dicen que se encontró un cadáver, y que Elena, su profesora, ha desaparecido. Jisao con Bigote revisa la sesión que tuvo con Claire, y descubre que tras decirle que su madre le pegó, la niña estaba sonriendo, pero le interrumpen diciéndole que han dejado la muñeca de Claire en la puerta. Jisao con Mostacho llama a Alison y le dice que Zachary se ha fugado, y que vaya a su consulta. Tras la llamada, se encuentra su secretaria muerta, y aunque intenta escapar, no lo consigue. Luego llega Alison, que se encuentra a los cadáveres, y se va de allí. Mientras tanto, el padre se ha quedado solo con su hija, la cual tiene la muñeca en su poder, así que Jonathan la busca por la casa, y cuando la encuentra, cambio de escena. Alison llega a su casa y se reúne con su ex marido, el cual le quita la muñeca a Claire, e intenta arrancarle la cabeza, pero claro, recordemos que lo que le pase a la muñeca, le pasará también a su hija. Así que el hombre se detiene, y tira la muñeca cochambrosa. Pues muy mala idea, porque desaparece, y al ir a buscarla, deja a su mujer sola. Pues muy mala idea otra vez. Separarse en una película de terror, es lo peor que podrías hacer. Consejo random. Ya de remate, la niña tampoco está, así que aparecen unas sombras, y Alison sale corriendo para meterse en un armario, que es el peor escondite de una película de terror, solamente superado por esconderse debajo de la cama, o huir subiendo las escaleras. La niña encuentra a su madre, así que esta se la lleva como puede, y se la entrega a Jonathan. Pero al abrir la puerta, por el poder de la casualidad, en la entrada está Elena, ¿por qué? Pues porque sí. Lleva todo el día desaparecida, y sin llamar a Alison, y justo cuando abren la puerta, está ahí plantada. Elena recita una oración, y se supone que con eso ha encerrado al espíritu en la casa. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Una vez en el apartamento de Jonathan, Elena explica que la vinculación con la muñeca, se produce durante tres fases. Y esto lo sabe, porque casualmente ella es experta en estas cosas, aunque cuando le dejaron a la muñeca, no lo sabía. Tienes razón, no lo sé. La niña ataca a su padre, y nadie la vio saliendo por la puerta, así que van fuera a buscarla, y vuelven a separarse. La niña ataca a Elena, le arranca los ojos, y tras rociarla con un cubo de alcohol, que estaba casualmente ahí, le prende fuego. Tras premiar a la niña con un abrazo, llegan a la casa donde encerraron a la muñeca, y claro, la niña se vuelve a escapar. En el cuarto de Claire, la pequeña plagia una escena del exorcista, y bueno, si nos fijamos bien, esta película copia a Chucky, el muñeco diabólico, Annabelle, Amy T. Bill, y un montón más. La niña poseída intenta cargarse a su madre, pero esta le quita la muñeca, y se la da al padre, el cual hará lo que le aconsejó Elena antes de morir, quitarle los ojos a la muñeca, para romper la conexión. Total, que el espíritu sale del cuerpo de Claire, y el padre destruye los ojos, haciendo desaparecer el mal. A la mañana siguiente, hacen barbacoa de muñeca, y días después, los padres se reconcilian, y se van de la casa. Pero recordemos que Zachary está vivo, aunque a nadie le importa. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana, para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.